2021. Empezamos año después de un año 2020 que ha sido realmente horrible. Han pasado cosas muy chungas, todos las sabemos, no os lo voy a repetir, pero nos ha cambiado mucho nuestra forma de interactuar con los demás. Nos hemos hinchado a hacer videollamadas, nos hemos hinchado a recibir clases, ver directos, Twitch está a tope... Estamos todos enganchados a una pantalla viendo directos a la gente. Y sobre todo mucha gente que da clases ha tenido que cambiar su forma de dar clases. ¿Por qué? Porque ya no se ha podido hacer presencial, ahora se empieza un poquito presencial, pero aún no hay problemas y mucha gente ha decidido ir a dar clases online. Pues hoy te voy a presentar un aparato que te va a hacer muchísimo más fácil y muchísimo más sencillo dar esas clases online. Te va a permitir conectar cuatro cámaras con un picture in picture, o sea, que te pongas todo en pequeñito para seguir hablando o lo que sea. Y te va a permitir hacer de un modo muy sencillo directos por Zoom, por YouTube, por Facebook, por donde quieras. ¿Quieres saber cómo? Pues quédate con nosotros y adentro con la intro. Bueno, lo primero que quiero que sepáis, este vídeo lo estoy capturando a través de Byrecast, que es el programa que utilizo para realizar en directo y tal, pero lo podrías capturar con cualquier programa, con OBS, con... Yo qué sé, cualquiera. ScreenFlow, lo que sea. Podrías capturar, incluso grabarlo a través de Zoom, lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque lo que hace este mezclador es, a través de un cable USB 3.0, te lo convierte como en una fuente de webcam, tanto de vídeo como de audio. O sea, que lo podrías utilizar en Skype, en Zoom, en Byrecast directamente, en Facebook Live, en YouTube Live, cualquiera. Y lo puedes utilizar de un modo muy sencillo. Un cable, tiene que ser 3.0, ¿vale? Un cable USB 3.0, lo conectas al ordenador y ya se te ha generado la fuente. No tienes que hacer nada más, tienes audio y vídeo, ¿vale? Así que os lo voy a presentar, os voy a presentar a este pequeñín. Aquí lo tenéis, ¿vale? Se llama, es de la marca Feelworld Live Pro L1 y como veis es muy sencillo. Aquí tenéis un iPhone XS, lo voy a poner al lado. Es muy pequeñito, muy pequeñito y es muy útil. Me voy a poner, yo lo primero que os voy a enseñar es que tiene una funcionalidad que es Picture in Picture y me voy a poner yo en pequeñito para que me veáis, ¿vale? Entonces, vale. Os voy a explicar. Tiene cuatro fuentes, podríamos conectar cuatro HDMI's y tenemos una salida de programa que estoy grabando aparte en un monitor grabador que tengo para que veáis, porque tiene un detalle que a mí no me gusta demasiado y es que todas las fuentes nos las presenta en anamórfico. O sea, en vez de estar en 16 novenos, que es lo que estáis viendo, como aquí, estos 16 novenos, pues nos lo mete en cuatro tercios, como en las teles antiguas. Entonces, para hacer planos, pues es raro, pero bueno, te podrías acostumbrar. Os voy a contar un poco cómo es. Tenemos aquí un botón que maneja el volumen, ¿lo veis? Podemos manejar el volumen de salida del streaming, ¿vale? Y a la vez, luego podemos aquí elegir efectos, que aquí veis Mix, que hablaría de cómo se mueve el tibar y cómo interactúa. Lo puedes hacer al corte, puedes meter un encadenado, puedes hacer efectos varios, que ahora si queréis lo vemos. Tienes Picture and Picture, que tienes unos cuantos, y tienes efectos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el menú y aquí tenemos otro dial que sirve para mover el menú. Aquí tenemos fuente 1, fuente 2, fuente 3, fuente 4, un tibar, que depende de lo que programemos, puede hacer una cosa u otra. En este lado de aquí tenemos una entrada para conectarlo a cualquier tipo de trípode, o sea, sería este tipo de rosca. Este tipo de rosca lo podríamos meter por aquí y lo podemos meter en un brazo, o en cualquier cosa, en un trípode, y lo podemos colgar, por así decirlo. No tiene por qué estar en una mesa, que es muy útil si estás tocando la batería y te quieres ver o quieres dar clases, pues lo tienes y no tienes por qué tenerlo en una mesa. Así que nos ahorra espacio. Por el otro lado, tenemos una entrada LAN, porque creo que le puedes meter directamente a Internet. Este es el USB 3.0, que lo tengo conectado directamente a mi ordenador y lo estoy capturando a través de Wirecast. Después tenemos un audio in y un audio out, ¿vale? O sea, que podríamos ponernos cascos o unos altavoces y podemos desde una mesa de mezclas, que yo por ejemplo tengo aquí, aunque ahora mismo no lo estoy haciendo así, la podemos meter el audio. Y en vez de que grabe a través del audio de cámaras, como estoy haciendo ahora, lo podríamos hacer a través de una mesa, lanzamos una mezcla y podríamos meter micrófonos, todos los que queramos, y tener nuestro audio, ¿vale? Vamos a dar un repaso al menú. Tenemos inputs, nos dice la calidad de cada input. Muy importante si hacéis un streaming. Todas las cámaras tienen que estar a la misma calidad. ¿Por qué? Porque si no, te van a dar problemas de sincronía. Se van a empezar a desincronizar porque no tienen la misma tasa de frames. Entonces eso es importante. Veis que vuelve al menú si te tiras un rato. HDMI. Aquí podemos decidir, en este monitor que tengo yo aquí a mi izquierda, qué queremos ver y la tasa de frames que está lanzando, ¿vale? Pues podríamos poner preview o programa. Ahora os pondré la captura que estoy haciendo, que se va a ver lo mismo de aquí, pero bueno, se cambiaría esto, preview, y me cambia a preview, ¿vale? Y ya está. Así de sencillo. Volvemos al menú, USB 3.0. Pues también nos está diciendo la salida de programa, aunque, bueno, no lo voy a tocar porque como estoy capturándolo, no quiero fastidiarme la captura. Audio, puedes decidir si es embebido. Ahora mismo lo estoy metiendo embebido, aunque yo me estoy grabando también el audio por otro lado, por si no me gusta. Entonces, os lo mezclaré. Ahora mismo está capturando audio de cámara. Y puedes decir que el audio bar esté on o lo puedes apagar. Entonces, en los previos no se verá. Eso os pongo la captura ahora porque se acaban de ir los vúmetros de audio de todas las cámaras. Y lo vuelvo a encender para que veáis. Espera. Para que veáis, pues ahora vuelven a estar, ¿vale? Esto es que puedes meter IPs porque lo puedes controlar directamente por... Podrías hacerlo por internet y traerte la fuente por internet. ¿Vale? Language se está viendo y solo tienes en chino y en inglés. Así que si no sabes inglés, reset, info que será la versión. Bueno, y el IP address y tienes la versión y tal. Y ya está. Es un menú muy sencillo. No hay más, como veis. Muy sencillito. Y volvemos a tener aquí como en un preview las imágenes. ¿Vale? Efectos. Pues tenemos... Estos son como mezcla las dos cámaras. Tenemos por corte, tenemos fade. Podemos hacer que se haga grande, que haga un... Bueno, tenemos efectos de estos horteras que nadie usa a día de hoy. Aquí tenemos el modo en el que se mueve el tibar. Yo ahora mismo lo he quitado. No soy muy fan del tibar y prefiero cambiar así. O sea, puedo cambiar así y podría cambiar todas las fuentes de abajo. Ahora está... Digamos que yo dejaría el plano fijo. Espera, me voy a poner aquí. Dejo el plano fijo, el de atrás, el del background. Y yo me muevo el picture and picture. ¿Vale? Tú piensa que si estás dando una clase, pues es bastante útil. Picture and picture. ¿Vale? Pues tenemos varios picture and picture. O sea, te puedes cambiar aquí. Aquí. Te puedes poner aquí. Te puedes poner aquí, en el medio. Puedes hacer esto. Pero esto no me gusta porque no... No. No. De forma la imagen. O sea, fíjate. O sea, que delgadito estoy ahora. Uf, qué maravilla. Y aquí igual. Bueno. Esto es mierda. Yo utilizaría estos cuatro. Porque no deforma la imagen. Y así te puedes mover. Bueno, me voy a poner en el sitio de antes. Porque, pues está bien. Y entonces aquí, en las mezclas, pues... Podríamos mover. Y podríamos hacer esto. ¿Vale? Entonces, si yo cambio ahora, ¿veis? Que ha hecho este efecto horrible que nadie usa. O hacer esto que nadie usa. Bueno. Son recursos que podéis utilizar para lo que queráis. Vale. Este mezclador, como ya os he dicho, está muy pensado para clases online. ¿Por qué? Porque es muy sencillo conectarlo. O sea, en cuanto tú lo conectas con este USB al ordenador, te va a reconocer como si conectaras la webcam. Bueno, para que veáis lo sencillo que es. Ahora, mira. Esto que es esta pantalla, lo estoy capturando a través del ordenador. Pero yo podría seguir cambiando. ¿Vale? O sea, le he dejado el modo horrible este de mezcla. Entonces, se lo voy a quitar. Porque es horrible. Y lo voy a poner al corte. Que es lo que se hace. Vale. Entonces, ahora tenemos esto. Estoy capturando una pantalla para que veáis cómo de fácil sería capturar la imagen. ¿Vale? Entonces, le damos a nueva reunión. Que no existe. Vale. Os voy a poner todo esto aquí. ¿Veis que sale esto? ¿Veis que sale esta movida? Pues, esto es lo que... Esto es el preview. ¿Veis cómo lo veis? Pues, mira. Entonces, ahora habría que decirle aquí... Está cogiendo lo por camlink. ¿Vale? Con esto no hace falta que utilicéis camlink. Pero veis que tengo cuatro fuentes. Que es... Esta es la que me está dando el mezclador. Esta es la cámara del ordenador. La FaceTime. Que es la que viene con cualquier ordenador. Si fuera uno que no es Mac, pues sería otra. Y Byrcast Virtual Camera. Que esto es otra cosa que sí queréis que os lo explique. Y que explique cómo hacer directos a través de Byrcast. Ponerlo en los comentarios. Y si tiene muchos likes este vídeo y muchos comentarios. Pues, a lo mejor lo explico. Pero, seleccionamos esto. Así de sencillo. Ya está. Esta es la fuente. O sea, veis que... Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Veis? Que está totalmente sincronizada. Porque, bueno, está igual. Y aquí en el audio, hacéis lo mismo. Pues, en vez de decir micrófono integrado. Que estaría cogiendo el micrófono de la pantalla. Tenéis que decir Feel World USB. Que podrías elegir camlink. Que yo tengo una capturadora HDMI. O Byrcast Virtual Tal. Pero, es esta. Pues, ya tendríamos nuestra cámara. Preparada. Y tú puedes cambiar. ¿Ves? Bum, bum. Bueno, ahora es un poco locura. Porque tengo como dos fuentes que son iguales. De hecho, espérate que la puedo quitar. Y ahora me estaríais viendo solo con esto. Y imaginaos. Porque, imagínate. Tú puedes dar clase con esto. Y cambiar aquí con este plano. Y seguir explicando. Y ponerte aquí. Tiki, tiki, tiki. Lo que sea. Imaginaos todo lo que se puede hacer con esto. Entonces, voy a hacer una cosa. Voy a volver aquí en grande. Y ya veis. Ya veis que esto es así de sencillo. Podéis utilizar esto. Que es muy, muy útil. Es muy barato. Creo que son un poquito más de 300 euros. Unos 350 dólares o algo así. Lo podéis comprar en AliExpress. Está súper bien de precio. Y es súper útil. Súper útil. Sobre todo si quieres dar clases. Sobre todo si quieres dar clases de mayor calidad. Con más vistas. Para que el alumno tenga una mejor experiencia. Porque ya sabéis que nosotros nos dedicamos a la batería. Y explicar. Batería necesita de más planos. Porque hay planos que no se ven los pies. O sea, imagínate. En vez de tener el picture and picture que salgas tú. Puedes poner los pies. Y tú explicar a través de otra cámara. O que se vea un lateral. Bueno. Nosotros lo hacemos así desde hace mucho tiempo. Y creemos que esto es muy útil. FieldWorld Live Pro L1. Una gran herramienta para hacer streamings. Para mejorar vuestras clases online. Y sobre todo para generar una calidad. Y una experiencia mayor para vuestros alumnos. O para vuestros directos. Sin más. Si quieres emitir por Twitch. Y tú jugando. Pues lo podrías hacer por aquí. Es ideal. Os la recomiendo. Me parece súper útil. Y yo la voy a utilizar para bastantes cosillas. Dejadme en los comentarios que os ha parecido esta herramienta. Y decidme si os lo compraríais para dar clases. Para grabaros. Porque os podéis grabar también. O para qué utilizaríais esto. Dejadlo en los comentarios. Y ya que estáis en la parte de los comentarios. Y no estáis suscritos. Porque sé que muchos de los que nos veis. No estáis suscritos al canal. Pues dale ahí. Aquí. Aquí. Suscríbete. O aquí. Y le das a la campanita. Y así cada vez. Que saquemos vídeo. Te va a mandar una notificación. Y vas a saber que sacamos vídeo. Así que nada. Yo soy Diego del Monte. Esto es el Estudio Z de 7 Drums. Y como siempre dice 7. Sed felices. Deseando ver vuestros streamings. Chao.